La abuela está enojada que le hagan los cantitos, parece que a la noche durmió muy poquitito. Muy lindo tu cantito, y cállate un poquito, no lo tomes a mal, pero es lo que pienso. Levantate, por favor. Eso para un bebé, hijo de cinco años, de tres años. ¿Así puedo estar? Tampoco, salí. En un punto, reconozco que nunca terminé de crecer, quizá como una forma de escaparle a las responsabilidades. Levantate, por favor. ¿Qué te limpias la nariz? Pesta vieja. ¿Qué? ¿Es parte de la foto? Me daba miedo la idea de ser adulto, pero mi abuela, a su manera, intentaba ayudarme. No quiero que andes en bicicleta, andes pedaleando día y noche, pudiendo andar en auto. Elegite una novia y casarte y ser feliz. ¿Pero a vos estarías feliz si yo tengo un cochecito? Yo no sería feliz. Vos serías. Yo quiero que vos seas feliz. A veces le hacía propaganda para que se consiga una novia. ¿Estás cansado de no conseguir pareja? Con abuela Sofía llegó tu solución. Soy la abuela de tu futuro novio. Mi nieto es muy bueno. No es bajito, la nariz un poco larga como todos los hombres. Y dos ojos verdes como los que tiene. Lo mejor ya lo vas a ver sola. La abuela Sofía. Llama ya al 0800 abuela y empezá una vida acompañado. ¡Pum! Me sentía un poco presionado, pero en el fondo sabía que no era el único infantil de la familia. Te vi, abuela. ¿Qué? Te vi. ¿De qué? ¿A dónde me has visto? Que estabas dormida. ¿Cuándo? Sofía en el día estaba muy cansada. Porque a la noche, como una nena, no quería dormir. Abue. ¿Qué? Tenés que descansar. Dejate de jorbar. ¿Pero no estás un poco con sueño? No. Abue, te estás quedando dormida. No. ¿Y pero si yo te vi con los ojos cerrados? Yo lo cerré. Yo lo cerré un momento. ¿Ayer no dormiste? No pasa nada, Andresito, querido. Pero vos tenés que aprovechar para descansar a la noche. ¿Lisa? ¿Ella descansa? ¿O a veces no? Le estoy preguntando a Isabel. Hay noches que descansa bien y hay noches que no. Mimí, ¿la abuela duerme siempre bien? No. No duerme nada. Pa, pa, para, para, pa, para, 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 para. No había forma. Mi abuela no quería escuchar. Abue. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó recién? No sé, me agarró un sueño. Los médicos nos dijeron que si la señora Sofía no dormía, la iba a tener que medicar. ¿Te parece que es hora de ir a descansar? Ahora voy a ir. Claro. Bueno, muy bien. No quiero, no quiero. Sofía, es de noche mamita, te tengo que cambiar la ropa, ponerle el camisón y a la cama. ¿Y qué querés que haga? Y vamos a la cama. Eso, eso nomás yo te pido. Me angustiaba que la quieran medicar, porque siempre que lo hacían me costaba mucho conectarme con mi abuela. Cuando el médico decide medicarla, Andrés nos pide una oportunidad más. Bueno, hoy vamos a leer en la cama una novela para dormir. Me encantan. ¿Sí? La verdad es que no sabía bien qué hacer, pero me acordé cuando de chico mi abuela me leía cuentos para que me duerma y eso me trajo una idea. ¿Conocés a Agua y Corín Tellado? Es una novela. ¿De qué? De amor. ¿Y te gusta eso para leer? Sí, a mí me gustan todas. Todas las novelas de amor me gustan. Te leo un ratito hasta que te duermas. Bueno, entonces me voy a acostar. ¿Querés que te lea en la cama? Como vos quieras. Está bien que me duerma. Esta vez yo acompañaba a mi abuela para que se duerma, como cuando ella me leía de noche cuando yo era chiquito. Bueno, Agua, te voy a leer una novela de amor. Y vos, si podés, te dormís. Se llama, yo me ocupo de ti. Marta se dedicó a consolar a su madre, pero cuando ésta, sin consultar con su hija, decidió casarse, para Marta, silenciosa, sensible y callada, de eso no me hablaste nunca. No se va a dormir. No la despierta. No la despierta. Buenas noches, Agua. Buenas noches, Agua. Más me cuesta ser de verdad. Hago cosas para dejar de estar. Más me cuesta ser de verdad. No te vayas, ya te podés quedar. Más me cuesta ser de verdad.